Aleluya Aleluya, su nombre El nombre de Jesús, su libre es El nombre de Jesús, maravilloso es El nombre de Jesús, levanta lo muerto El nombre de Jesús, es victoria Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Por el nombre de Jesús, es victoria Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Por el nombre de Jesús, es victoria Vamos escalando, vengan Vamos llevando la cruz Cántalo conmigo Sigamos el camino a costo Porque esto es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Digo a Cristo en mi vida Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Ya hay victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día Cada día Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe A su nombre Dice la palabra de Dios En hecho capítulo uno Que desde el cielo Vino un estruendo Ahí en el dos Dice Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Cuando quieren ser llenos Del Espíritu Santo Aleluya Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo 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 Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Vamos a hacer algo en esta noche Toca a tu hermano que tienes al lado Y dile así Alábale Díselo, alábale Con las manos Con los pies Y con la boca Vuelveselo a decir Alábale con las manos Con los pies Y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Te toca, te toca Te toca, te toca A su nombre Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Bájale un poquito, bájale, bájale un poquito Bájale un poquito, ahí bajito, bajito Enséñame tus manos Dame tu mano derecha, levanta tu mano derecha al cielo Everybody, right hand Al cielo ahí Dice la Biblia Que nadie fue capaz de enfrentar a ese gigante Solamente un hombre lleno de Dios Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí Y David estaba esperando que Dios le diera la señal Y David tenía la onda Lista Para tirársela a ese gigante Y cuando escuchó la voz de Dios ¿Sabe lo que decía Dios a David? Túmbale la cabeza Túmbale la cabeza A Golia Túmbale la cabeza A Golia Túmbale la cabeza A Golia Túmbale la cabeza Sigue conmigo Túmbale la cabeza Usted dice A Golia Túmbale la cabeza Túmbale la cabeza A Golia En esta noche En esta noche Usted le va a tumbar la cabeza A su enfermedad En esta noche Usted le va a tumbar la cabeza A su vicio El que está atado Va a asocharse En medio de la alabanza En medio de la adoración Dame un grito de guerra Estamos listo Dice Túmbale la cabeza A Golia Túmbale la cabeza A Golia Pero que túmbale la cabeza A Golia Túmbale la cabeza A Golia Y sabe con qué se la vamos a tumbar Con la espada de que va 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 Vamos a hacer algo más aquí en esta noche Vamos a reprender al diablo Porque tiene que correr ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo pueden decir ahora? Reprendo al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene poder Reprendo al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre Ay, ay, ay La sangre de Cristo 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 Tiene poder 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 Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Machácalo, machácalo Ay, machácalo, machácalo Ay, machácalo, machácalo Ay, machácalo, machácalo Ay, la sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Alquien es poder Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Por el nombre de Jesús Esmovene